Música Buenas tardes o buenas noches queridos amigas y amigos, señoras y señores Les traigo este video para darle unos tips de como mantener tu sistema inmunológico alto Para que nada te afecte o si algo te llega a dar como lo que es este virus o cualquier otra enfermedad leve Las puedas pasar fácilmente, acuérdate que ahorita lo más importante es tu salud y que tengas las defensas en alto Vamos rápidamente, el primer tip, come bien, acuérdate come tus caldos de pollo, caldos de pescado, come pescado frito Pero acuérdate de usar un aceite que sea saludable y que no te haga daño Y también usa poquito aceite para cocinar tu comida No seas con muchas personas que dicen que cocinan saludable pero le avientan el gran chorro de aceite Y eso no te va a ayudar para nada Otra cosa que te doy, segundo tip, es vitamínate bien Te voy a dar las cosas que yo tomo y te voy a dar otras cosas que yo también he tomado en el pasado Una de ellas es omega 3, 6 y 9 con ajo Estas vitaminas aquí traen 3, 6 y 9 de omega y traen ajo que es muy bueno para tu corazón Para las arterias y para la sangre Para que no se te tapen las arterias Tengas un corazón saludable y que puedas funcionar bien Esto da también energía Este también es la equinacea Si puedes averigua en el internet que es lo que te ayuda Es mucha ayuda porque te ayuda a mantener el sistema alto Para que si no te enfermes fácilmente Ni con un airecito, ni polvo, ni lo que sea Te ayudan a mantenerte bien así fuerte La otra es vitamina C Que también es muy, te ayuda mucho para tu cuerpo Averigua mucho, creo que es para los ojos, para la piel Y otras otras cosas que te echan la mano y te ayudan Y el último es, esto es vitaminas, multivitaminas Dice de alta potencia Quiere decir que traen mucha vitamina para tu cuerpo Esto lo tienes que tomar todo el tiempo para que te sientas fuerte Te sientas con energía y que le eches ganas Y que el cuerpo siempre esté con ganas y con fuerza De seguir adelante todo el tiempo En lo que haces todos los días De trabajar, a hacer lo que sea Otra cosa y la última es Hacer ejercicio Trate de hacer ejercicio aunque sea 3 veces a la semana Puedes comenzar con 20 minutos Después puedes seguir con 30 minutos Todo lo que tú puedas ir aumentando Pero estos son unos tips que te pueden ayudar Para mantener tu sistema inmunológico alto Porque ahorita con este virus Sabes muy bien que muchas no lo están haciendo No están combatiendo este virus fácilmente Hay personas que están altos de su sistema Puede ser que 2, 3 días están enfermos Y ya se recuperan O no más les dio algo leve Y es todo Se vuelven a recuperar Sabemos que otra gente no lo han podido Escaparse de esto Puede ser porque su sistema estuvo bajo O también porque tienen problemas De salud como puede ser asma Puede ser alta presión A mí pueden ser muchas cosas Pero ¿sabes por qué viene todo eso? Por estas 3 cosas No te alimentas bien No te vitaminas bien Y no haces ejercicio Así que te doy este consejo Mantén en tu casa Estas vitaminas Come bien Ahí va también las ensaladas Y haz ejercicio Deja la soda Deja de muchas bebidas de energía Porque todo eso es pura bomba Es como decir algo que te va a matar más pronto Deja todo eso que no trae nada bueno Puras cosas que te van a afectar en tu cuerpo Tarde o temprano Mejor come lo que es natural Aliméntate y haz todo lo que pueda Para que tu cuerpo esté bien saludable Como dice un dicho No te comas el caballo Sino que come lo que el caballo come Y acuérdate que el caballo come puras cosas verdes Y también ahí va algo Cuando has visto un conejo Que use lentes Así que Sabes que él come muchas cosas verdes Come zanahorias Y por eso están bien Estos animales Así que me despido de ti Pon esto en tu mente Y pon esto en como se llama En tu plan De tener una vida saludable Y vas a ver que vas a poder Pelear muchas cosas Así que me despido Cuídate Y hasta la otra Bye bye